Porque no entendemos que el cambio no se debe ejecutar en nuestro entorno, no es que salgamos del lugar, no es que obtengamos un recurso extra para poder hacer, no es que fulano o fulana que está al lado mío me bloquee, es que el cambio debe comenzar por ti, de adentro hacia afuera Pastora pero y que tal si ya yo soy un odre viejo, si soy un odre viejo pues no voy a tener la oportunidad de recibir lo nuevo Aún ese odre que viste allí putrefacto, ese odre viejo tiene la oportunidad de cambiar porque estos pueden ser reparados Los colocan en un recipiente lleno de aceite y ahí los sumergen por días para que se ablande el cuero Y mientras se va ablandando el cuero vamos entonces suavizando y vamos unificando y vamos tratando de que haya una armonía En el odre completo hasta que al fin esté preparado para recibir lo nuevo, el aceite representa la unción de Dios Solamente a través del Espíritu Santo, a través de la presencia del Señor nosotros podemos ser transformados Nuestra mente puede ser cambiada, si podemos recibir el vino nuevo pero debemos ser transformados para que cuando esa revelación fresca Llegue a nuestras vidas no se derroche sino que seamos recipientes nuevos que podamos soportarla Hay gente que tiene que actualizarse, hay gente que no puede seguir actuando de la misma manera Hay gente que tiene que tomar una decisión hoy y decir yo no voy a ser el mismo, yo voy a cambiar Ay pero es que el diablo me tiene atado, el diablo no te puede atar porque ya el Señor te hizo libre Ya desató una promesa sobre ti, ya te dio propósito, te dio nombre y marcó antes y después en tu vida